Profe, profe, ¿y es que acaso ahora somos estudiantes? ¿Vamos de verdad a entregar una tarea? ¡Hola, tini cerebrotes y todos mis estudiantes! Miren qué bendición. Soy estudiante, estoy estudiando inglés, estoy muy feliz. Gracias, profe Marta. No sabe cuánto la quiero por darme esta oportunidad y me dejó una tarea. Entonces aprovecho para decirles cómo se entregan las tareas en Teams. Póngale muchísimo cuidado, por favor. Esto es un punto que me preguntan muchísimo. ¿Cómo entrego tareas en Teams? Lo primero es que las tareas quedan dentro de los equipos. Dentro de los equipos. Este es mi equipo, se llama inglés intermedio o no sé cómo lo llamen allí. Y aquí me dice, mire, hay un assignment, assignment, que es la tarea. Esta. Me dice que se vence hoy, hoy 2 de junio, y yo le puedo decir ver la tarea. Voy a verlo. Esto en dónde quedó, aquí en las publicaciones del equipo. Aquí en las publicaciones está. Entonces le digo ver la tarea, clic en ver la tarea, y él me muestra la tarea. ¿Cierto? Esa es la primera forma. Yo la saco de las publicaciones sin problema, en el teléfono también. Y la segunda forma, la que yo les recomiendo siempre, es en publicaciones, en publicaciones, muy bien. Yo vengo aquí, aquí en la parte superior, y busco este elemento, que se llama elemento de tareas. Mírenlo aquí hasta arriba. ¿Sí lo ven? Lo voy a subrayar aquí con un circulito. Este es el elemento de tareas. En este elemento de tareas es en donde yo voy a hacer la entrega. Entonces, vuelvo, selecciono la tarea, y me doy cuenta cuántas hay. En este momento tengo una. ¿Por qué sé que una? Porque fíjense que dice asignado, asignado, y dice completado. Asignado es que todavía no la he entregado, la voy a entregar hasta ahora. Y completado es que ya la completé, ya la entregué, ya les voy a mirar y les voy a mostrar cómo cambia. Entonces, para decirle asignado, yo le doy clic acá, clic, y tengo que mirar varias cositas en la tarea. Señor estudiante, señorita estudiante, póngale mucho cuidado. Lo primero, mirar las instrucciones. Las instrucciones me dicen, vence hoy a las ocho y media de la noche, ahorita en pocos minutos, en quince minutos, y usted necesita entregar. Entonces, vamos a ver si es cierto que esto le sale a todo el mundo. Muy probablemente usted se haya dado cuenta ya. Si no, aquí se va a dar cuenta cuándo se cierra y qué le están pidiendo. Aquí dice instrucciones, muchas veces las cargamos los profesores acá, otras veces las cargamos directamente en el material de referencia. En este caso, es el caso de mi profe, que prefiere hacer la mejor forma y lo coloca en material de referencia. Entonces, me dice, mire, este es el material y son cincuenta puntos posibles. Entonces, le doy clic al material, lo reviso, ¿cierto? Y aquí me dice, mire, hay que hacer todos estos elementos. Es una prueba de inglés muy bonita, muy, muy bien hechecita. Y yo puedo abrirlo en el escritorio, ¿cierto? Puedo activar el módulo de accesibilidad para activarlo aquí mismo y hacerlo o descargarlo. Inclusive, puedo imprimirlo. Les voy a mostrar esto. Yo simplemente le di clic al recurso, clic sobre el recurso. Y aquí en el recurso dice, accesibilidad, módulo de accesibilidad para poder rayarlo. Lector inmersivo para escuchar lo que me está pidiendo. Abrirlo en mi aplicación desde mi Word, desde mi computador. O imprimirlo. Imprimirlo. Entonces, si usted quiere imprimirlo, lo puede hacer directamente desde aquí. Ese es un Word. A veces, las instrucciones me dicen qué tengo que hacer. Yo simplemente vengo, voy a ampliar eso un poquito acá, para que lo vea mejor. Y en los tres puntitos de más opciones, que siempre están aquí a la derecha, mírenlo acá. En esos tres puntitos puedo, inclusive, descargarlo. ¿En dónde lo descargo? Mírenlo aquí. Yo lo puedo descargar. ¿Para qué lo puedo descargar? Por si lo tengo que hacer, es muy largo y no lo puedo entregar de una vez. Entonces, yo le doy Download, lo descargo o lo puedo descargar como PDF. ¿Cómo me gusta a mí entregarlas? ¿Cómo me gusta a mí hacerlo? Hoy me gusta descargarlas, descargarlas y cargarlas como un documento nuevo. Pero muchas personas prefieren hacerlo por el modo de accesibilidad. Editan este mismo. Yo ya la realicé para ganar tiempo y para poder hacerlo. Y la tengo descargada y la tengo lista. Es un documento de Word que yo descargué. Entonces, yo le di aquí, clic en Descargas. Ya la llené, ya la tengo lista para poderla subir y para poderla publicar. Cierro, sin problema, ¿cierto? Y le voy a decir Entregar. Pero, ojo, antes de decirle Entregar, y es aquí en donde viene la tarea más complicada, ahí yo no he cargado nada. Si yo le digo Entregar, él dice Entregado, pero no he entregado nada. Y es lo que nos pasa a la mayoría. ¿Qué necesitamos? Entregarla. Entregarla. O sea, mostrarme dónde está el archivo para entregarla. Yo la voy a entregar acá. En esos tres puntos de acá, yo lo podría trabajar de una vez y empezar a trabajar aquí en línea. Pero no, como les digo, a mí me gusta descargarla por si se va a Internet o algo. Hacer toda mi tarea en el Word. Y aquí ya lo tengo como un Word adjunto. Mírenlo. Aquí está. Ya está resuelto. Aquí están todas las preguntas y mis respuestas. Esperemos que me vaya muy bien. Es un tema muy interesante. Ya lo tengo listo, ya lo tengo guardadito, ¿cierto? Guardar. Y simplemente vengo a la plataforma y aquí debajo donde dice Mi Trabajo es donde yo agrego. Puedo agregar nuevo o agregar un archivo. Este ganchito es de archivo y este es de nuevo documento. ¿Cuál es la diferencia? Nuevo documento es por si yo lo quiero empezar a escribir acá y hacerlo. Y me abre un Word nuevo y un Excel nuevo, un PowerPoint y lo puedo empezar a hacer. Después miraremos con blog de notas cómo funciona. Pero este es el que vamos a utilizar ahorita. Se llama Agregar Trabajo. Y está aquí a la izquierda. Mírenlo. Agregar Trabajo. Clic en Agregar Trabajo. Me dice desde dónde lo va a agregar. ¿Lo tiene en Word? ¿Lo tiene en dónde? Miren todos los archivos que hemos manejado en estos Teams. No. Lo voy a cargar desde este dispositivo que está aquí al ladito mío. Miren, voy a ver si me puedo ocultar un momentito. Aquí está, mírenlo. Cargar desde este dispositivo. Entonces lo cargo. ¿Qué voy a cargar? Mi tarea que se llama Quiz 7. Lo acabo de terminar. 8, 18. Muy bien. Verifico que ese sea. No tengo ningún problema. Y luego de que me dice Cargar este dispositivo, le digo Listo. Ya está cargado. Entonces, hay dos elementos acá. Uno, el material de referencia o la instrucción que se dio acá. Y dos, y lo voy a hacer en otro color, el material que yo voy a entregar. Si se dan cuenta que aquí dice Mi Trabajo y está aquí debajo tan hermoso. Ahí está Mi Trabajo. Esperemos que nos vaya muy bien. Ahora sí puedo entregar. Ahora sí puedo entregar porque ya verifiqué que está mi trabajo allí. Entonces le voy a decir entregar y miren lo que pasa. Clic en entregar. Y me sale una piñata. Me sale un miquito. Me salen muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Súper agradable. Me dice, miren, ya se entregó. Se entregó hoy a las 20.20. O sea, a las 20.20 que son las 8.20. Diez minutos antes. Súper bien. Pero ojo con esto. Si le llega la hora de la entrega y usted no ha entregado. Va a tener el problema que tiene mucho. Se cierra la plataforma y no se puede abrir. Tiene el profesor que volverla a habilitar. Para este caso, pues logramos hacerlo. Ya simplemente yo digo volver. Y luego cuando digo volver, fíjense que en asignado, en todas mis tareas, en asignado, ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque se pasó a completado. Miren esto. Aquí en completado voy a borrar esto. Y en completado ya tengo mi elemento. Entonces, en asignado, no hay ningún problema. Yo ya la tengo terminada y entregada. Muchísimas gracias, cerebrotes. Estábamos grabándole esto a todos sus estudiantes. Compártanlos, que verifiquen que cargaron el archivo. Porque así como Tim y como yo, sí, estamos estudiando y queremos tener muy buenas notas. Sí, así como Tim y como yo, pero más allá de las notas es entregar. Díganles que no entreguen hasta que no carguen su documento. Y yo les voy contando cómo me va. Hasta pronto. Síganos. Suscríbete aquí a Cerebrote. Adiós.